La llamada reina de OnlyFans, Kareli Ruiz, sorprendió a sus seguidores al revelar que lleva más de un mes saliendo con un chico originario de Monterrey, que baila ballet, y es quien la ayuda a tomar sus fotografías para sus redes sociales. Después de la gran oportunidad que ha conseguido debido al contenido exclusivo que publica en dicha plataforma, en la que además cuenta con más de un millón de seguidores, sus fanáticos han comenzado a preguntarse si dejará de publicar fotografías para adultos, por lo que la influencer explicó cómo es la relación con su pareja y aclaró que es él quien le ayuda a crear su contenido. Sí, ya estoy saliendo con alguien, él me toma las fotos, baila en un ballet, es de Monterrey, es chambelán, parece modelo. Confesó en una entrevista en el programa La Saga de la periodista Adela Micha. Kareli también explicó que su novio fue uno de los chambelanes de su hermana, quien celebró sus 15 años hace unas semanas, lo cual causó gran revuelo porque la modelo se molestó con un influencer que fue invitada. Fue chambelán de mi hermana, por eso me enamoré, dijo. Pero al ser una de las influencers más relevantes dejó claro que ella tiene su propio dinero y que el único interés que tienen los hombres es por su cariño. Por eso había buscado un novio feo para mantenerlo. Luego de esta noticia que impactó en las redes sociales, sus seguidores se dieron a la tarea de buscar al joven novio de Kareli Ruiz, dando con su perfil de Instagram en el que aparece como arroba san pablo música. Este descubrimiento se confirmó porque en una de sus fotografías aparecen románticos comentarios de Kareli, en los que demuestra lo entusiasmada e ilusionada que está con el joven Regio Montano.